En la frontera, estamos llegando a San Luis, Río, Colorado, Sonora. Estuvimos ayer en Tijuana, en Mexicali, este lado es Estados Unidos, allá California, y aquí empieza del lado estadounidense Arizona. La zona del lado mexicano comienza a Sonora, aquí en San Luis, Río, Colorado. Vamos a una gira, a Nuales, estamos visitando la frontera porque estamos dando a conocer el plan que se va a iniciar desde el primero de enero en toda esta zona fronteriza con Estados Unidos. Desde Matamoros hasta Tijuana, 3.180 kilómetros, con 30 kilómetros de ancho, Tuna Franca, se va a declarar zona libre toda esta zona de la frontera. ¿Con qué propósito? Para que esta sea la última cortina, que en esta franja se detengan los mexicanos, que tengan trabajo y que no se vean obligados a cruzar del otro lado de la frontera. Es un plan que va a comenzar en el sur. Empezamos allá en el Suchiate, empezamos en Tapachula, en el Soconusco, empezamos allá en el Caribe, desde Cancún con el Tren Maya, con la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales maderables para dar 400 mil empleos. Seguimos subiendo y vamos a construir refinerías en el Golfo de México. Vamos a rehabilitar refinerías y vamos a construir una gran refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Seguimos subiendo otra cortina para dar trabajo, para que la gente no se vea obligada a emigrar. El Istmo de Tehuantepec, ya vamos desde el año próximo a mejorar la vía del ferrocarril de Pachacualcos a Salina Cruz. Porque queremos crear también en esa zona una franca libre, una zona libre. Que haya trabajo y que mejoren las condiciones de vida de los habitantes del Istmo de Tehuantepec. Seguimos subiendo, seguimos subiendo hacia el norte, Oaxaca. Vamos a pavimentar cerca de 300 caminos, pero no con asfalto, sino con concreto, para que se dé mucho trabajo a la gente. No con maquinaria, sino con rebordedoras, como se hace en las calles, de concreto, no de producción asfáltica, no los caminos que hacen, que solo duran unos días después de que los inauguran, porque nada más los pintan, vamos a hacer caminos puenos. Y se va a utilizar mucha mano y obra, se va a pagar bien a los trabajadores. Tiene un efecto multiplicador. Se hace el camino que se necesita para comunicar en los municipios, se generan empleos y se reactiva la economía de las zonas más pobres. Seguimos subiendo el centro de la ciudad. Vamos a resolver el problema de una o de otra manera. La política es optar, optar entre inconvenientes. Vamos a resolver el problema del aeropuerto, ya sea con Santa Lucía o en el lago de Texcó. Pero se va a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Seguimos subiendo el bajío. Vamos a desarrollar el bajío que ya tiene un buen crecimiento económico. Los estados del bajío. Seguimos subiendo. Vamos a impulsar mucho el desarrollo industrial en Nuevo León. Y seguimos subiendo y llegamos aquí. Esta es la última cortina. Y se va a decretar una zona libre. Vamos a bajar el IVA al 8%. Del 16 al 8. Vamos a bajar el impuesto sobre la renta al 20%. Y va a aumentar, con toda esta franca, el salario mínimo al doble. Para que haya inversión, haya empleo. Y para que el mexicano no tenga necesidad, repito, de emigrar. Que la migración sea optativa. Que el que se vaya para el otro lado, lo haga por gusto, no por necesidad. Ya no queremos que se siga humillando a nuestro pueblo. El mexicano va a tener trabajo donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. México se va a convertir en una potencia económica y un ejemplo de desarrollo y de bienestar en el mundo. Eso es lo que quería yo manifestarles.